Mientras tanto, la alegría navideña también a través de bomberos voluntarios en Radatili, por ejemplo. Allí la Asociación de Bomberos Voluntarios llegó también a distintos rincones de la Villa Balnearia para la alegría de los chicos. Fue divertido, aunque a mí no me gustan los caramelos, fue lindo ver a Papá Noel acá, pasar, saludar. ¿Y lo vas a seguir en el recorrido y ya está? ¿Ya lo viste acá? Sí, ya está, porque no queda nada más para hacer. ¿Y qué le pediste para esta noche? Y a Papá Noel yo, la verdad, no le pido nada. ¿No le pedís nada? Yo dejo que él me traiga. No hay que exigirle a alguien que pida algo que te puede traer algo mejor. Ah, esa es buena igual. La dejás que él decida, que te traiga de acuerdo a cómo te portaste. ¿Cómo te portaste vos este año? Bien. ¿Bien? Bien. ¿Sí? ¿Qué le pediste a Papá Noel? Me pedí a mi nieta y yo a Papá Nineta. ¿Y te portaste bien? Sí. ¿Te gustó ver a Papá Noel, Rebeca? Sí. ¿Lo habías visto el año pasado igual cuando vino a la plaza? Sí. ¿Y qué le pediste para esta Navidad? Un arco de flechas, una pileta con un trampolín. ¿Y cómo te portaste? ¿Bien, más o menos? Un poco más o menos. Pero igual seguro que llegan, ¿dónde? Sí, va a llegar. ¿Tu nombre? Milo. Milo, ¿qué pediste para Papá Noel? Todas las cosas. ¿Todas las cosas? Autitos, camiones, todo. Sí. ¿Y ahora lo pudiste saludar? ¿Le dio muchos caramelos? Sí. ¿Muchos, muchos? ¿Cuántos, más o menos? ¿Muchos, muchos? Muy bien. Sofía. ¿Sí has visto a Papá Noel? ¿Ya lo habías visto? Ajá. ¿Y qué le pediste? ¿Muchos caramelos? Sí. ¿Y qué le pediste para Navidad? Una muñeca que tiene un perito y el perito sale en cachoritos. No lo veo. No lo ves todo. ¿Venís solamente? ¿Y te dio muchos caramelos? Sí, un montón. ¿Le hiciste el pedido de la cartita o ya se le habías mandado la carta? Ya le hice el pedido. ¿Qué le pediste? Un teléfono. ¿Un celular? ¿Alguna marca o que tenga para jueguitos, para WhatsApp? Un Samsung. Ah, bien. ¿Y cómo te portaste? ¿Vos decís que llega? Sí, que llega. ¿Las notas en la escuela? Todo 10. Sí. ¿Y qué pediste para Papá Noel para esta noche? Le pedí una, una, las palitas que tienen esa parte. Un palo y la palita. ¿Un palo para la playa? No, para, para limpiar. Y una escoba y después el trapo. ¿Cómo para limpiar tu casa? ¿Tenés una casa chiquitita? Más o menos. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad para todo Canal 9 y la gente de Comodoro Radatili! ¡Chau! ¡Feliz Navidad!